Saludos Fliqueros, Mr. Andy Flick les habla. En este episodio quisiera hablarles de la momia, pero esta no será una reseña como las demás. En la primera parte de este video les hablaré un poco de la película en sí, pero en la segunda parte quisiera dedicarla a un problema que está creciendo en Hollywood, relacionado con algo que esta cinta trata de hacer. De verdad quería hacer primero la última reseña de Harry Potter, pero primero quisiera sacarme esto del pecho. La nueva película de la momia, dirigida por Alex Kurtzman y protagonizada por Tom Cruise, sería la versión número... ya perdí la cuenta. Las versiones más recientes protagonizadas por Brendan Fraser eran una entretenida combinación de elementos de terror con aventuras estilo Indiana Jones. Esta nueva película apunta más o menos en esa dirección, con la diferencia de que está ambientada en el siglo XXI y con la particularidad de que este capítulo forma parte de un universo cinemático más grande. Pero de eso hablaremos más tarde. Al principio tenía la impresión de que tendríamos al típico Tom Cruise heroico que vemos en la mayoría de sus cintas de acción, pero me sorprendí un poco al ver que el sujeto era casi un patán que solo piensa en sí mismo. Con su personaje y algunas de las escenas de acción en la que se ve involucrado, es como ver esa película de Uncharted que aún no hemos tenido. Y por supuesto, nunca puede faltar las escenas de Tom Cruise rompiendo la barrera del sonido mientras corre como si tuviera un hielo en el culito a punto de derretirse. El personaje interpretado por Annabelle Wallis fue prácticamente inútil, jugando el papel de la típica damisela atractiva en Apuros. Pensaba que a estas alturas del juego ya Hollywood había superado esto. La cinta de verdad se esfuerza por tratar de hacer de su personaje alguien relevante, pero hasta como estereotipo de damisela en Apuros fracasa, pues no crea la suficiente química con el protagonista ni la suficiente conexión con la audiencia para que tan siquiera nos importe lo que le ocurra. Sofía Bautela como la momia se podría decir que hizo un buen trabajo, representando esa amenaza imparable, tanto cuando está frente a la cámara como cuando está ausente. Si quisiera, podría desatar todo un apocalipsis zombie ella sola. Es como esa exnovia con la que tendrías que invocar a las fuerzas armadas para que cambie su estado civil en Facebook. Mención aparte al buen trabajo de maquillaje y efectos visuales para que luciera intimidante, a pesar de que Sofía Bautela es ridículamente atractiva. La cinta funciona cuando se enfoca en sus momentos de acción y suspenso. Como toda cinta de aventura, pretende insertar humor a la misma. A veces el humor aterriza, pero muchas otras veces los chistes se sienten fuera de lugar y llegan instantes en que tratan de insertar humor negro sin conseguirlo. Eso va de la mano con una crisis de tono que tiene esta película, en la que el producto se siente desenfocado. En una escena trata de ser una película de la momia, en otra escena trata de ser una típica película de acción de Tom Cruise. En la escena siguiente, la cinta se vuelve básicamente The Walking Dead y en todas las demás escenas que le siguen, la película se convierte en puro seteo del universo cinemático al cual se supone que nos están introduciendo. Aquí es donde entra la segunda parte de esta reseña. Después de Drácula, la leyenda jamás contada, La Momia sería el primer paso definitivo para lanzar el universo cinemático de monstruos llamado Dark Universe, de la mano de Universal Studios. Algo parecido al universo de Marvel y DC, solo que en lugar de superhéroes, tendríamos a varios de los personajes de terror más emblemáticos de Hollywood. El Hombre Lobo, el Hombre Invisible, Frankenstein, Drácula, el Fantasma de la Ópera, la misma Momia, entre otros. Hasta Warner Brothers y Legendary Pictures están haciendo algo parecido con sus monstruos. Ya tuvimos a Godzilla, una nueva película de King Kong y próximamente tendremos un crossover entre estos dos que ya anunciaron oficialmente. Para nadie es secreto que tras el éxito de Marvel, casi todos los estudios quieren hacer lo mismo con sus películas, porque ¡plata! Pero de todos los intentos de construir un universo cinemático, nunca había visto un intento tan desesperado como este. La cinta grita a las cuatro esquinas que quiere reproducir el éxito de Marvel, y es algo que deja en evidencia desde antes que empiece la película. Tan pronto se presenta el logo de Universal Studios, entra un logo similar pero a la inversa y con el mundo envuelto en oscuridad, con el enorme título de Dark Universe. Una forma de echarnos en cara... ¡Oh! ¡Bienvenidos a nuestro universo cinemático! Luego nos introducen al Dr. Henry Jekyll, interpretado por Russell Crowe, quien sería básicamente el Nick Fury de este universo. El 90% de los diálogos de este personaje consisten en hacernos saber que todo lo que ocurre en esta historia es apenas la punta del iceberg de un universo mucho más grande del cual no tenemos idea. Parece como si se estuviese dirigiendo a los personajes, pero es evidente que todo lo dice dirigido a la audiencia. Hay un momento en que Russell le dice a uno de los protagonistas la frase Bienvenido a un Mundo de Dioses y Monstruos, haciendo referencia a la película Dioses y Monstruos que relata la vida del director de la película Dr. Frankenstein. Y aún si no supiera este dato curioso, el seteo aquí es evidente, al punto que empalaga. Si hubiesen dedicado, aunque sea una escena, para hacer este tipo de referencias, o si lo hubiesen hecho de forma más sutil, tal vez se los dejara pasar. Pero la película insiste en dejarnos saber que hay más monstruos por ahí con martillazos a la cabeza. Ni siquiera puedo decir si le doy mi sello de aprobación o no a este producto, porque esto no es una película. Es un trailer de dos horas para presentarnos las cosas más grandes que están por venir. En este caso, Universal Studios sería ese compañero de clases que copia las respuestas de un examen escrito, pero en el examen oral se vuelve una mierda y se nota que no sabe nada de la materia. Las películas de Marvel de la mano de Disney podrán estar conectadas y una puede hacer varias referencias a la otra, o incluso tener personajes que se crucen. Pero su universo cinemático funciona porque la prioridad de cada película es establecer y desarrollar bien a cada personaje de manera individual, para que cuando lleguen los momentos de crossover se sientan merecidos. Y no es sino hasta el final de los créditos que la referencia a la próxima película que viene se vuelve evidente. Pero si desde el inicio del proyecto se pone como prioridad el crear un universo cinemático por encima de crear una buena historia primero, el producto termina cojeando y como resultado tenemos una película mediocre que no inspira para nada a ver el próximo film de este Dark Universe. Es por esto que ni siquiera me inspira a valorar esta película como tal. Por consecuencia de todo esto, la misma se siente vacía y sin rumbo. Esto de los universos cinemáticos no funciona así. Es más, ¿sabían que de alguna forma u otra las películas de Quentin Tarantino están conectadas en un mismo universo? El mismo director lo explica de la manera siguiente. Hay dos universos separados. Está el universo más real que lo real y todos los personajes habitan en ese. Luego hay otro universo de cine. Así que abierto hasta el amanecer y Kill Bill tienen lugar en ese universo cinematográfico especial. Básicamente, cuando los personajes de Resident War Dogs y Pulp Fiction van al cine, la película que están viendo sería Kill Bill. Esta conexión entre las películas de un realizador como Tarantino las enriquece todavía más. No porque aspire a algún crossover forzado, sino porque todas sus creaciones van acorde a un tono y estilo peculiar que hacen de las películas de Tarantino únicas. Pero esto no es algo que se queda en el cine. Hasta en la literatura se ven casos como Tolkien y sus historias que toman lugar en la Tierra Media. O autores como Julio Verne y sus historias como La Isla Misteriosa, 20.000 Lenguas en Viaje Submarino y Los Hijos del Capitán Grant. A veces, las historias que toman lugar en un mismo universo sirven para enriquecer la consistencia de sus tramas. Pero cuando de Hollywood se trata, muchas veces el negocio le gana al arte. Así que solo piensan en toda la plata que le puedan sacar a su universo compartido y las buenas historias con buenos personajes se van por el drenaje. Para ser honesto, no esperaba nada de esta película, pero no imaginé que saldría de esa sala de cine tan preocupado. Lo que debió tomarse como un buen ejemplo se está convirtiendo en algo cancerígeno para la industria y ahora me asusta lo que pueda venir después. Por suerte, este cáncer en particular se puede contener, pues por lo que veo, esta película de la momia pasará sin pena ni gloria. Pero Universal Studios seguirá forzando con su Dark Universe y solo es cuestión de tiempo para que los demás también se quieran unir a esta fiesta de forma forzada. Ahora más que nunca me interesa saber qué piensan ustedes. Quisiera saber su parecer de la película, si es que ya la vieron, y de todo el concepto de universos cinemáticos en general. Su opinión y su apoyo siempre es bienvenido. Gracias y recuerden suscribirse y seguirme en las redes sociales para que estén atentos a más reseñas que vendrán próximamente.